¡Muy buenas haitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy traemos el trailer de la temporada 10 de Fortnite. Pero antes de poner el trailer os quiero recordar una cosa y es que ya sabéis. Por cierto, hemos creado un canal de Discord que os podéis unir y tenéis el enlace también abajo en la descripción del vídeo. Así podemos comentar bastantes cosas del juego, del canal, las cosas que queréis en un futuro, etc. Tenéis el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a empezar el vídeo. Espero que os guste. Así que os dejo con la cinemática del trailer Fan Madden de la temporada 10 de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 He's not taking this seriously. He gets one more chance. Behold, the mullet marauder. Now what? I'm out. I just can't even. I'm out. 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 I'm out.